Amigos y amigas, gracias por acompañarnos. Estamos en nuestro segmento de entrevistas saludando cordialmente a Fernando Salas. Él es representante del Departamento de Marketing de Chova del Ecuador. Bienvenido, don Fernando. Conocemos de que se está implementando una serie de eventos de carácter social, esto que llaman la responsabilidad social de las empresas, en esta ocasión con una donación importante en un asilo de ancianos de nuestra ciudad. Coméntenos. Sí, en primer lugar, muchas gracias por el espacio. Nosotros hemos hecho durante algún tiempo muchas obras de beneficio para la sociedad en el entorno en que nosotros nos estamos desarrollando, en la parroquia de Cachapamba. De igual manera lo hemos hecho en varias ciudades, en varias provincias, lo hemos hecho también en Cozanga, en Puembo. Actualmente lo que nosotros vamos a entregar ya es una impermeabilización de la cubierta de un asilo de ancianos, en donde actualmente las personas que la utilizan hacen sus manualidades, desarrollan su tiempo libre, tienen espacio para compartir con la gente. Y de igual manera también es el ala de las habitaciones de las mujeres de este asilo de ancianos. ¿En Cachapamba, no? Sí, en la parroquia de Cachapamba. Esto es por el Colibrí en Zagolquí, junto a nuestra fábrica de producción. Bueno, seguramente será una de las tantas labores de responsabilidad social que viene realizando Choba del Ecuador, ¿no? Así es, así es. Como le comentaba, nosotros este tipo de trabajo lo hemos realizado durante algún tiempo. Durante el año hicimos varias donaciones. Una de ellas fue en la parroquia de Puembo, en la iglesia hicimos una donación a un comedor benéfico, en donde específicamente la gente ahí se reunía, aparte de compartir un alimento, también se realizaban charlas de autosuperación, sobre todo para la gente de tercera edad y para gente incluso indigente del sector. Es interesante conocer también de que conjuntamente con la responsabilidad social vienen innovaciones en el ámbito empresarial, en el ámbito tecnológico, también de lo que ustedes saben hacer. Estamos hablando también de las cubiertas ecológicas, una innovación de Choba del Ecuador, ¿no? Sí, así es. Nosotros hemos desarrollado un sistema de impermeabilización que nos permite poder utilizar una cubierta, una terraza y colocar un jardín. Sí, es poder tener la oportunidad de que en una terraza exista un jardín que muchas veces para este tipo de edificaciones no está diseñado ni muchas veces está implementado. Nosotros lo que hemos logrado es que para cualquier tipo de superficie plana que existe en una cubierta se pueda instalar este sistema de impermeabilización que a su vez va a servir para desarrollar un jardín. ¿Sí? Ya. ¿A qué me refiero con esto? De que dependiendo del diseño, de la estructura que tenga la edificación, la casa o el domicilio en el cual ustedes quieran desarrollar este sistema, nosotros podemos llegar a la capa de césped que usted vería en cualquier tipo de jardín, en un parque e incluso dependiendo de la asesoría que nosotros les podamos dar, podemos llegar a un nivel de paisajismo urbano bastante atractivo. ¿Sí? Nosotros ya hemos planificado este tipo de obras para desarrollarlo aquí en la ciudad. Lo hemos hecho ya en algunas obras privadas dentro de algunos edificios aquí en Quito y también hemos trabajado con varias instituciones públicas. Tenemos cubiertas ecológicas ubicadas en el Ministerio del Ambiente, en el municipio de Quito, en algunas otras dependencias del Estado, en donde ellos han visto el beneficio de utilizar este tipo de cubiertas. Técnicamente, ¿cómo es esta mecánica de, imagínense, amigos televidentes, poner plantas encima, por ejemplo, de una terraza en la que seguramente muchos creerán imposible? Sí, claro que sí. Usualmente la perspectiva de las personas es que este tipo de instalaciones no se pueden dar. De que el momento en que una persona realiza este tipo de instalación va a existir filtraciones, se va a cargar de peso. Lo único y necesariamente objetivo que debe desarrollarse es que cuando hay un deseo del cliente de instalar este tipo de cubiertas, lo debe hacer necesariamente con una empresa capacitada, que en este caso es Chihuahua del Ecuador. Bueno, estamos hablando también de una técnica utilizada en las grandes capitales del mundo, ¿no? Sí. Esta técnica nosotros la hemos, ya la hemos ubicado en Europa, en España, en Italia, en algunos países donde esto ya es una normativa incluso por parte de los municipios y de los Estados. Entonces, ¿en qué consiste este sistema de cubiertas ecológicas? Inicialmente lo que nosotros hacemos es instalar uno de nuestros productos, que es un impermeabilizante líquido llamado Imperlastic. Luego de esta instalación de este producto, utilizamos una de nuestras láminas asfálticas que se denomina SuperCAM. Luego, otra capa adicional que es de SuperCAM antirraíz. Viene una capa drenante, una capa filtrante, ¿sí? Que son nuestras marcas Intec Dren e Intec Feld. Y luego de esto ya viene una capa vegetal de alrededor de 15 centímetros, ¿sí? La capa vegetal, obviamente, después de hacer un cálculo estructural, toda edificación está sujeta a que el peso que puede utilizar este tipo de cubiertas es de alrededor de 400 kilogramos, 400 kilogramos metro cuadrado. Bueno, son varias capas, ¿no es cierto? Sí, sí, así es. Principalmente las capas de impermeabilización son las que más de énfasis se debe poner el momento de instalar esto, porque va a ser lo que permita que la cubierta no tenga ningún tipo de filtración, ningún tipo de daño futuro, ¿sí? No queríamos concluir esta entrevista, Fernando. Fernando, sin antes conocer más sobre Choba del Ecuador, la empresa, ¿no? Ya. Nosotros tenemos 25 años aquí en el mercado. Este año estamos cumpliendo 25 años de innovación, lo que significa que nuestros productos están desarrollados para el mercado de la construcción. Nuestra principal razón de ser como empresa son los productos de impermeabilización, láminas asfálticas para impermeabilizar, pero a su vez nosotros también tenemos una gama completa de productos de ferretería, como impermeabilizantes líquidos, impermeabilizantes acrílicos, tenemos una línea de metales, de canales y bajantes. Vamos a incursionar este año que viene con un tipo de panel de poliuretano que va a servir para construcción de prefabricados y de igual manera como sistemas de insonorización y aislantes del calor. Tenemos también nuestro sistema de cubiertas ecológicas y varios productos que han permitido que Choba del Ecuador se convierta en un ícono en el mercado de la construcción. Y también una empresa líder, ¿no? Así es, así es. Vamos a agradecer a Fernando Salas por esta interesante entrevista con tu cordial invitación, Fernando, a los amigos y en especial a las personas que tienen esta inquietud de realizar en sus terrazas estas cubiertas ecológicas bastante novedosas. Nosotros le invitamos al público en general para que utilice este sistema debido a que no solamente es una opción estética para su cubierta, sino también es un ahorro de energía que nosotros le podemos brindar a nuestra edificación, ya que se convierte en un aislante natural del calor, del frío. De igual manera también se convierte en un aislante de energía porque ya no utilizamos ninguno de los artefactos que, por ejemplo, van a enfriar un aire acondicionado, van a calentar como un calefactor. También es un aislante de ruido y por lo que nosotros conocemos normalmente una capa vegetal filtra el oxígeno, elimina el dióxido de carbono, aísla toda la contaminación auditiva que existe en una ciudad. Entonces los beneficios no son solo estéticos, sino también son de entorno y también de bienestar para las personas. Con esta invitación agradecemos a Fernando Salas, quien es representante del Departamento de Marketing de Choba del Ecuador con interesantes noticias sobre estos sistemas innovadores de impermeabilización. Gracias Fernando. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.